natural que tiene que ver, como su nombre lo dice, herramientas que nos permitan procesar el lenguaje en todas sus formas, ya sea hablado, escrito, incluso corporal. Entonces, esta área lo que hacemos es desarrollar métodos que nos permitan entender o procesar el lenguaje. Y donde, bueno, esto que está aquí, la interacción de estas tres áreas, que es aprendizaje computacional, visión computacional y procesamiento del lenguaje natural, es lo que se llama recientemente lenguaje y visión. Es una área más o menos emergente, donde lo que tratamos es de sacar provecho tanto de la información visual como textual para resolver tareas de manera más eficiente. Entonces, se trata de, pues, ya sea sacar provecho de técnicas que se han propuesto en visión computacional y aplicarlas en tareas que tienen que ver con procesamiento del lenguaje o viceversa, o incluso resolver tareas que requieren procesar la información visual y textual hablada simultánea. Entonces, esta área, digamos que se ha trabajado ya por bastante tiempo, sin embargo, eso lo hace un par de años o tres años, en que tanto la comunidad de procesamiento del lenguaje natural, en sus conferencias top, ya empieza a tener workshops dedicados a visión y lenguaje, como la parte de visión computacional también ahora tiene sus workshops ya, o sus tracks ya, en lo que es visión y lenguaje, ¿no? Entonces, es una, digamos que ya tiene nombres tareas que se ven. Y tal vez han oído hablar de esto porque ha habido desarrollos que han hecho mucho ruido, ¿no? Por ejemplo, hace un par de años pareciera que todos los grupos fuertes se pusieron de acuerdo, ¿no? Entonces, los de Google, los de Stanford y los grupos pesados de Oxford también, en edición, sacaron o desarrollaron esta tarea que se llamaba Image Captioning, donde el objetivo es que tú le das una imagen a un programa de computación y pues él te va a generar una frase describiendo lo que hay en la imagen, ¿no? Y entonces, bueno, este es un ejemplo de uno de estos sistemas publicado en 2015, donde pues podemos ver que hay imágenes que, bueno, si ustedes han trabajado en visión computacional, pues es sorprendente realmente el grado de detalle con que llegan a notarse estas imágenes, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues un grupo de personas jugando al frisbee, ¿no? Una persona montando un bicicleta en un camino de carrería, etcétera. Bueno, y aquí para acá, pues hay, digamos, diferente performance del sistema, pero, bueno, es notable, luego hizo mucho ruido esta tarea, ¿no? Entonces, darle una imagen a un programa de computación y que la salida, pues, sea una frase, ¿no? Una frase en lenguaje natural. Otras tareas que también, digamos, insignia dentro de esta tarea que se llama lenguaje y visión es esta que se llama autoilustración, donde la idea es que yo escribo un fragmento de texto, lo que sea, de cualquier tema, y entonces la idea es tener una herramienta que yo le doy clic y, bueno, automáticamente me ilustra el texto que está ahí, ¿no? Entonces, yo me pongo a escribir de lo que sea, le doy clic y la idea es traer una imagen o varias imágenes que ilustren el texto que está ahí. Y, bueno, hay tareas ya más retadoras, ¿no? Que requieren, además de procesar eficientemente la interacción entre la modalidad visual y textual, pues, algo de razonamiento, ¿no? Que va más allá. Por ejemplo, esta tarea, se llama visual question answering, pues, ya tiene que ver con otro tipo de razonamiento, ¿no? Por ejemplo, darle esta imagen a un programa de computación y hacerle estas preguntas, ¿no? ¿Cuántas jornadas de pizzas hay? ¿Es una pizza vegetariana o no? Y un programa de computación tendría que resolver esta pregunta, ¿no? O, por ejemplo, aquí, esta persona está esperando compañía, etcétera, ¿no? Bueno, estas tareas, digamos, se resuelven, digamos, combinando información de lenguaje y de visión. Y como podrán imaginarse, pues, son tareas que requieren un alto grado de, digamos, de inteligencia artificial, ¿no? Y esta otra tarea, muy relacionada a la anterior, aquí la idea es, digamos, lo opuesto. Lo que queremos hacer es generar una consulta visual. Yo les doy al programa, a mi programa de computación, una imagen y una palabra relacionada con la imagen y el programa debería generar preguntas relacionadas con esa imagen, ¿no? Entonces, aquí está lo que generaría un humano, ¿no? ¿Qué es lo que causó esta explosión? Si esta explosión fue un accidente y esto que está aquí, pues, ya son preguntas generadas automáticamente con diversos métodos de visión y lenguaje, ¿no? Entonces, estas tareas son muy ambiciosas, ¿no? Incluso, este tipo de tareas ya lo empiezan a llamar como la nueva prueba tuning, ¿no? Entonces, es un sistema que, como esta inteligencia artificial, debería ser capaz de resolverlo. Bueno, ese es nada más un panorama general de lo que es lenguaje y visión, más o menos para darles una idea de qué tipo de tareas se trabajan en esta área. Bueno, de lo que yo les voy a platicar hoy es, pues, de lo que hemos hecho en INAOE desde hace ya un tiempo, en esta área que se llama lenguaje y visión, ¿no? Entonces, en particular lo que les voy a platicar hoy es cómo hemos usado exitosamente técnicas que fueron propuestas para el procesamiento del lenguaje natural para resolver problemas de visión computacional, ¿no? Entonces, estamos llevando todo lo que se sabe de un área como es el procesamiento del lenguaje para resolver problemas de visión. Y, bueno, de lo que les voy a platicar hoy aquí, pues, lo que nos permite usar herramientas que procesan texto para procesar imágenes, pues, es esto que se llama la bolsa de palabras, que ahorita les voy a platicar, ¿no? Entonces, esto de bolsa de palabras, pues, es una forma de representar documentos, información textual, de manera que la computadora lo pueda procesar, los documentos se representan en un espacio vectorial, y, bueno, es la, digamos, la representación por defecto que se usa en recuperación de información, en clasificación de textos, etc., ¿no? Y vamos a ver cómo, mediante esta representación, una analogía a esta representación, pues, podemos aplicar toda la maquinaria desarrollada para minería de textos en tareas de visión computacional. Entonces, ¿qué es la tarea de clasificación de textos? Nada más para ponerlo en contexto, pues, consiste en, dado un conjunto de documentos escritos, lo que queremos es asociarlos a categorías predefinidas, ¿no? Entonces, podemos tener noticias, si queremos especificarlas por su contenido temático, economía, política, etc., o podemos tener documentos de todos ustedes, por ejemplo, y determinar de quién escribió un documento dado, ¿no? Atribución de autoría. O podemos tener sus documentos de ustedes, sus tweets, por ejemplo, y determinar qué edad tienen, su género, preferencia política, etc. Todos esos problemas se resuelven como tareas de clasificación de textos, y, bueno, tal vez estén familiarizados, si no, bueno, se resuelve principalmente con métodos de aprendizaje computacional, clasificadores, ¿sí? Lo único que hacemos es tener documentos etiquetados de las diferentes clases, aquí la etiqueta se indica con un diferente color, aplicamos a algún clasificador, bueno, entrenamos a algún clasificador, redes neuronales, cabe si no más acercamos máximas de soporte de autoría, lo que quieran, y el objetivo es tener un clasificador entrenado, un modelo, una función, que me permita mapear estos documentos, bueno, para los cuales no tengo etiqueta, pues a una etiqueta correcta, ¿no? Y, bueno, este es un problema de clasificación estándar, nada más que luego asociamos a clasificación de textos para explicar, pues, esta representación en bolsa de palabras. Si tienen preguntas durante el transcurso de la plática, me pueden interrumpir. Entonces, esto de bolsa de palabras, que es el pivote de nuevo para pasar de texto a visión, es una forma de hacerlo, es una forma de representar texto de manera que la computadora o los algoritmos de aprendizaje computacional la puedan procesar, ¿sí? Entonces, podemos transformar cualquier documento a una representación digital o no digital, pues a una representación que entiende la computadora. ¿Cómo es esta representación? Es, de manera muy sencilla, lo que hacemos es mapear los documentos o la información textual en un espacio vectorial, donde documentos con contenido similar se encuentren cerca en ese espacio vectorial, ¿sí? Y esto se llama la bolsa de palabras, básicamente lo que hacemos es tomar un documento, generar un vector del tamaño del vocabulario, todas las palabras que existen, y voy a poner pesos en aquellas palabras que corresponden a palabras que aparecen en el documento. Entonces, más o menos, traigo aquí un ejemplito. Si tuviéramos este documento, ¿sí? Lo que hacemos es, pues definir un espacio del tamaño del vocabulario, en este caso del español, bueno, aquí hay muchos ceros adentro, y lo que voy a hacer es poner un peso en el elemento del vector que corresponda a las palabras que aparecen en el documento, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es contar la ocurrencia de palabras en el documento. Y ahora lo que tenemos aquí, pues es un vector que ya puede procesar la computadora. En este caso son ceros y unos, pero pueden ser valores reales también. ¿Y cuál es la hipótesis de este espacio vectorial? Pues lo que hacemos es mapear documentos, textos, a un espacio vectorial, en donde ya podemos medir la similitud entre los documentos, por ejemplo, como se hacen recuperación de información, o podemos aplicar estos, usar estos vectores para entrenar a los clasificadores y resolver tareas de investigación, ¿no? Entonces, esta, digamos, sería la bolsa de palabras de una colección de documentos, ¿no? Tenemos una matriz donde cada fila representa el contenido de un documento, tenemos tantas columnas como palabras en nuestro vocabulario, y bueno, de nuevo vamos a tener pesos W y J, que nos van a indicar la importancia de un término para describir un documento. Estos pesos pueden ser binarios, existe, aparece o no aparece el término, o pueden ser basados en frecuencia, cuántas veces aparece un término, etc. Entonces, mediante esta representación, que es la más usada para procesar texto, pues podemos ya aplicar toda la máquina de aprendizaje y computación. ¿Qué tiene que ver esta representación de bolsa de palabras con visión computacional? Bueno, pues existe desde hace tiempo una representación que se llama bolsa de palabras visuales, donde, digamos, es una analogía para tratar de representar información visual, no solo imágenes, también video, y vamos a ver también series de tiempo que se puedan representar, audio incluso, donde la idea es, bueno, en imágenes no tenemos un vocabulario, en texto tenemos, el vocabulario está dado por todas las palabras que aparecen en los documentos, en imágenes no tenemos un vocabulario visual, entonces lo que se hace es construir o aprender este vocabulario visual, y después aplicar las mismas ideas, representar cada imagen o cada video, por un vector que me va a indicar qué términos o qué palabras visuales del vocabulario ocurren en las imágenes. Entonces, digamos, este es el primer paso, digamos que tengo mis imágenes de mi base de datos que voy a procesar, la tarea puede ser reconocer objetos, reconocer rostros, reconocer la edad de una persona a partir del rostro, etc. etc. Cualquier tarea de visión computacional, lo que hacemos es extraer esas palabras visuales. Entonces, imagínense que a partir de estos ejemplos, podamos extraer esto que está aquí, como elementos prototípicos de esta clase, y pues terminar en algo que podría ser una palabra visual, pues es monófono. Y si usamos ejemplos de coches, pues una llanta y así con el avión. Entonces, ¿cómo llegamos de aquí a acá? Bueno, es un proceso, lo que se hace es sacar descriptores visuales de regiones de las imágenes, se agrupan, los centroides de esos grupos son las palabras visuales, son prototípicos, son vectores prototípicos de descriptores visuales. Pero intuitivamente, esto es lo que pasa. Hallamos, digamos, estos patrones a partir de las imágenes. Una vez que tenemos ese vocabulario visual, lo que hacemos es sustituir los valores originales de la imagen por cada uno de los descriptores visuales que haya probado. En este caso, lo que hicimos fue cuadricular las imágenes y por cada cuadrito lo voy a reemplazar por una palabra visual. La palabra visual más cercana al parchecito que estoy tratando de etiquetar. Entonces, lo que hacemos es transformar de estos valores, digamos, en bruto de las imágenes, en valores, digamos, que se reducen a un codebook, que es el vocabulario visual. Entonces, a lo que más se parece. Acabamos teniendo imágenes de esta forma, también para, por ejemplo, este es un ejemplo de clasificación de cáncer en muestras de sangre, me parece, y se hace exactamente lo mismo. Entonces, como verán, se pierde información al pasar de la representación real, bueno, original, a esta representación de bolsa de palabras. Sin embargo, se gana, bueno, es posible aún sacarle el provecho a esto. Entonces, una vez que tenemos el vocabulario, lo que vamos a hacer es representar a las imágenes en este espacio de palabras visuales que ahora tenemos. Ya aprendimos las palabras visuales, este es nuestro vocabulario, y voy a hacer exactamente lo mismo que hacía con texto. Entonces, agarro esta imagen, veo qué palabras contiene, y pues lleno su vector correspondiente. En este caso, si uso frecuencia, pues esto se puede ver como un histograma. Entonces, lo que pasé de una imagen a representarla con un histograma mediante esta bolsa de palabras visuales. Y puedo hacer exactamente lo mismo con un video. Un video, pues es una secuencia de frames, entonces ahí los descriptores son como cubitos, en lugar de ser parches, pues son cubitos, y ejes de tiempo, y miles de audio, etc. Entonces, a partir de esta, digamos, esta analogía, pues podemos usar todo lo que se ha desarrollado en el lenguaje, bueno, no todo, algunas cosas tendrán sentido, otras no, pero en principio, todos los desarrollos que nos han permitido procesar, entender hasta cierto punto información textual, pues lo podemos usar para procesar imágenes, y tal vez aliviar algunas de las complicaciones o los problemas que existen en visión computacional. Entonces, esta bolsa de palabras es una de las representaciones más usadas en visión computacional, o lo era hasta antes de que llegara Deep Learning a dominar. todo, pero sigue reportando resultados sobresalientes en muchas tareas. Entonces, de lo que les voy a platicar hoy, básicamente, cómo hemos explotado esta analogía entre palabra visual y palabra visual. Y bueno, comienzo con algo que se llama los enegramas visuales, que nos permiten resolver una de las problemáticas principales de la bolsa de palabras. Entonces, la bolsa de palabras, como se imaginarán, bueno, si ya han trabajado un poquito, captura, digamos, el contenido de los documentos, pero no captura la información secuencial de los documentos. Entonces, digamos que si tenemos estos dos documentos, su representación en bolsa de palabras va a ser exactamente la misma, aunque el documento trate de algo completamente diferente. ¿Y por qué pasa esto? Pues porque no se captura la información secuencial. Entonces, esta es una de las problemáticas principales en bolsa de palabras, no captura información secuencial, la misma representación, diferente significado, y bueno, la solución en texto, en procesamiento de texto, es una forma de darle vuelta a esto, es usando enegramas de palabras. ¿Qué son los enegramas de palabras? Simplemente secuencias de palabras. En lugar de procesar palabras individuales, lo que voy a hacer es procesar secuencias de palabras, de tamaño 2, 3, 4, 5, de las que yo quiero. Y entonces, lo que hacemos es, bueno, antes de pasar a ver cómo lo usamos, esto es un enegrama, esto es usar la bolsa de palabras tal cual, cada palabra es un elemento del código, si uso bigramas, lo que voy a tener es que cada una de estas palabras compuestas, de dos elementos, y si, y sa, acentes, cada una de estas va a estar formando mi código. Entonces, cada vez que yo, yo tengo que ver tesis, para ponerle un 1 en el vector, en el elemento del vector que corresponde a ese. Y puedo ir a trigamas también, tesis a, y sa, acentes. Entonces, lo que hacemos es deslizar una ventana sobre el texto, y capturar esta información secuencias. Y esto es muy importante, funciona en texto, porque podemos capturar palabras compuestas, como Russian Federation, Back of Words, y frases célebres, o incluso a nivel de carácter, también se usa mucho, para modelar el estilo de escritura de las personas. Entonces, podemos capturar estas formas de expresión. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, antes que todo, en imágenes también existe esta limitante. Si vieron, lo que hicimos fue representar cada parchecito del grid, con una palabra del codebook, pero la representamos de manera aislada. Entonces, lo que queremos hacer aquí, es también explotar estos patrones secuenciales que pueda haber en las imágenes. Entonces, secuencias de patrones visuales. Es lo que hicimos. Y básicamente, hicimos algo muy sencillo. Lo que hacemos es centrar cada una de las palabras. Aquí tenemos, digamos, la imagen. Y cada uno de estos cuadritos, pues es una región de esta cuadrícula. La etiqueta, o el número que aparece ahí, es simplemente el número de la palabra visual. Y entonces, lo que hacemos para identificar estos enegramas visuales, es simplemente centrarnos en un enegrama y calcular todos los posibles pads de tamaño 2. Entonces, aquí tendríamos enegramas 65, 78, 65, 389. Lo hicimos en diagonal también. Y ahora, sustituimos nuestro, bueno, aquí hay una ampliación de esta imagen. Sustituimos nuestro codebook por el codebook de enegramas. Y, bueno, aplicamos, digamos, el mismo enfoque. Entonces, este es un diagrama general de lo que hicimos. Extraemos el codebook de palabras aisladas. Después generamos estos enegramas. Y ahora vamos a representar imágenes, pero en el espacio de enegramas. Entonces, ya cada palabra va a ser una secuencia de dos elementos visuales. Hicimos pruebas con 3, 4 y 5, me parece, pero los mejores resultados se tuvieron cómodos. Entonces, aquí nada más mostrarles algunos resultados en la tarea de clasificar imágenes. Tenemos diferentes bases de datos. Por ejemplo, la primera es de histopatología, de conocer diferentes tipos de tejido. Tenemos clasificar aves en imágenes, mariposas, escenas de una ciudad. Y este dataset que es muy usado en visión. Y, bueno, primero lo que hicimos fue estudiar la ganancia que podemos tener al usar esta información secuencial. Y, bueno, aquí hay algunos resultados. Son las diferentes bases de datos. Y, bueno, la primera línea es usar palabras visuales. Lo que es, lo que, palabras aisladas, digamos. Después lo que hicimos fue combinar las palabras aisladas más los bigramas. ¿Sí? Y, bueno, ahí tuvimos un, subió el performance. Y, bueno, también lo hicimos para 3 y 4 gramas. Pero ahí ya no subió el performance. Y aquí pasa algo interesante. También lo hicimos con bigramas solito, con trigrama solito y cuatrigrama solito. Pero los resultados fueron peores que unigramas. Y esto pasa también en texto. En texto, cuando funcionan los enigramas, es porque concatenan tanto los unigramas o las palabras aisladas con los bigramas o trigramas. Ese fue un resultado interesante. Y, bueno, si analizamos a detalle cada uno de los problemas, aquí, bueno, esta es otra estrategia de fusión que propusimos, que se basa en multiple kernel learning. Lo que hacemos es un SVM que usa un kernel combinando la información de bigramas y negramas. No voy a ir a los detalles, pero, bueno, hace aprendizaje de cómo fusionar esta información. Es un otro método de fusión. Y con eso pudimos subir un poquito más el desempeño todavía. Este es el dataset de histopatología. Tenemos 7 clases. La importante es esta. Me parece que distingue cáncer. De no cáncer. Esto es inusar. Estos son los resultados de la técnica anterior. Y esto es con nuestra técnica de fusión. Pondimos subiendo un poquito más. Pero aquí lo interesante es que hicimos un ranking de los atributos más importantes para clasificar, por ejemplo, para reconocer esta clase de cáncer. Y encontramos, bueno, esta es la importancia, un poquito entre paréntesis, que estos son los 6 atributos más importantes para reconocer la clase de cáncer. Entonces vimos que, bueno, la palabra más informativa es esta, que está aquí, es un unigrama, pero de ahí tenemos, por ejemplo, este bigrama. Entonces estas son ya unas palabras compuestas y tenemos aquí palabras compuestas también en diagonal y uno en una mezcla de unigramas y bigramas. Entonces, realmente, al usar esta información secuencial, se está capturando información que va más allá de los unigramas. Está aprovechando esta información espacial. Este es otro problema. Aquí hay seis clases de aves. Y de nuevo, estas son las palabras visuales más importantes. En este caso, fueron casi puros unigramas, pero sin embargo, noten cómo podemos también detectar que este patrón que está aquí es importante. Entonces, bueno, es que nada más es, no lo dije, es una plática donde les voy a platicar más que nada algo muy superficial. pero si quieren saber más, con gusto les voy a platicar. Entonces, fuimos capaces de incorporar información espacial a través de esta idea. Capturamos información que no capturaba la información de bolsa de palabras y bueno, usamos esta técnica de MKL que superó los resultados. Bueno, subió los resultados aún. Sin embargo, la bolsa de palabras tiene otra limitante. Más. No sé si la han notado. ¿Qué otra información no captura esta bolsa de palabras? No captura información secuencial, simplemente vemos qué aparece en el documento. Bueno, hay otra fuente de información que es la semántica. Entonces, no captura información semántica, simplemente nos dice qué hay en el documento y qué no hay. Pero no nos dice nada de palabras que pudieran estar relacionadas. Entonces, si aparece circo, león, jaula, la palabra payaso podría estar muy relacionada. a este documento. Entonces, falla en capturar o en trabajar con estos problemas de sinonimia o polisemia. Entonces, diferentes palabras que tengan el mismo significado no lo capturan. O la misma palabra que tenga diferente significado tampoco lo capturan. Entonces, hay técnicas que nos permiten lidiar con este tipo de problemas y este problema también está presente en la parte visual. Entonces, tenemos objetos que son completamente diferentes, sillas, por ejemplo, y que son el mismo objeto. O podemos tener objetos muy similares, un pedazo de cielo o un pedazo de mar, por ejemplo, y que son objetos o categorías diferentes. Entonces, los problemas están presentes y lo que hicimos aquí fue aplicar las técnicas que se usan aquí en texto para resolver estos problemas para abordar el problema en la parte visual. Y esto se hace a través de algo que se llama representaciones distribucionales y básicamente tiene que ver con este ejemplito que les daba. Una palabra, bueno, palabras con significado similar ocurren en contextos similares. Entonces, palabras que se parecen van a ocurrir en documentos de la misma temática. Esa es la hipótesis. Y, bueno, en la práctica que se hace vamos a tener cada palabra representada en un espacio vectorial que captura a cierto nivel la semántica de la palabra y en este espacio vectorial pues ya podemos digamos sacar provecho de estas relaciones entre palabras medir la relación entre palabras para resolver los problemas de sinonimia y policía. Y es un enfoque en dos pasos. Lo primero que hacemos es representar cada palabra en un espacio en un espacio semántico y lo siguiente es si vamos a hacer clasificación de textos o de imágenes o lo que sea pues vamos a representar usar estos vectores asociados a una palabra para representar un documento. Ejemplos de digamos representaciones distribucionales para palabras los presento aquí esto que está aquí es usando este método que presentan en este artículo pues una proyección en 2D de palabras y autores palabras de artículos y autores de esos artículos los autores en rojo y las palabras en azul y bueno esto que está aquí pues son clústeres diferentes son los clústeres que están aquí y entonces lo que podemos ver es que palabras que se relacionan entre sí temáticamente pues van a aparecer juntos o cercanas en este espacio incluso los autores también entonces esto es como de SBM sobre teoría del aprendizaje estadístico y aquí tenemos otro grupo donde se habla de agentes autores de agentes y palabras relacionadas con inteligencia artificial distribuida entre agentes y aquí tenemos otro grupo entonces esto es lo que se hace con estas representaciones distribucionales proyectar las palabras a un espacio semántico ya las tenemos aquí y ahora las aprovechamos para representar documentos este es un trabajo otra representación diferente también esta se basa en concurrencias ahorita desmenuzo el clúster lo que teníamos aquí era el diario de una monja del siglo XVII me parece y entonces lo que queríamos era como ver temáticamente de qué hablaba entonces hicimos un agrupamiento de las palabras y encontramos que hay grupos de palabras como negativas todas estas palabras pertenecen a un clúster están cercanas entre sí y identificamos palabras hasta cierto punto negativas y bueno también palabras digamos positivas o ya con carga más positiva se relacionan entre sí de mejor manera caen en el mismo grupo entonces esto es lo que se puede hacer con representaciones distribucionales y lo que podemos sacar de aquí pues es explotar digamos la información que tenemos en este espacio de palabras para representar mejor los documentos ¿cómo lo hacemos? de esta forma entonces lo que hacemos acá es que ya tenemos cada palabra tiene un vector asociado en un espacio se puede decir temático cuando nos llega un documento simplemente lo que hacemos es combinar los vectores de las palabras que aparecen en el documento entonces veo que palabras ocurren tomo sus vectores y los agrego puede ser una simple suma una suma pesada y lo que tenemos ahora es una representación de nuestro documento que captura ya información semántica y si se dan cuenta bueno estos documentos están en el mismo espacio en el que están las palabras entonces podemos comparar palabras y documentos en un mismo espacio entonces ¿cómo se hace? ¿cómo hacemos este mapeo de palabras a este espacio semántico? pues hay muchas formas de hacerlo tal vez hayan oído de moderado basado en tópicos la distribución de un sistema latente o análisis semántico latente es como un tipo PCA en 2D para representar documentos recientemente se usa mucho algo que se llama Word2Vec que es Deep Learning para aprender estas representaciones o sea estos vectores se aprenden a partir de los datos y bueno las clásicas que están aquí que tal vez no conocen son más de lingüística computacional basadas en concurrencia basadas en ocurrencia de documentos y clase de ocurrencia hay muchas formas de aprender esto ¿qué hemos hecho hoy en el grupo? pues hemos desde proponer nuevas representaciones distribucionales para aplicarlas a problemas de texto puramente también hemos usado las DTRs clásicas para resolver problemas de visión e incluso proponer representaciones específicas que procesan texto de imágenes entonces les voy a platicar de una de estas representaciones primero explicarlas como se representa la idea de nuevo es mapear en este paso una palabra a un espacio vectorial donde las palabras tengan algún tipo de relación que yo pueda explotar después para decir lo que propusimos para la tarea de perfilado de autores la tarea de perfilado de autores es a partir de lo que escribes quiero decir tu edad tu género preferencia política región de procedencia lenguaje nativo etc entonces lo que hicimos es en este caso teníamos seis perfiles seis clases lo que hicimos fue representar una palabra en un espacio de clases entonces por cada clase del problema tenemos seis clases entonces vamos a tener un elemento entonces nuestras palabras van a estar en un espacio vectorial de tamaño seis donde ahora lo que estamos capturando en cada uno de estos elementos pues es simplemente qué tan asociada está la palabra con todos los documentos de la clase O1 entonces qué tan asociada está la palabra moda con las mujeres de 10 y 20 años qué tan asociada está la palabra moda con las mujeres de 10 y 20 años qué tan asociada la palabra moda con los hombres de 10 a 20 años etc es lo que queremos capturar con eso y bueno con esa representación llegamos a cosas como esto lo que estamos viendo aquí es la palabra textual y lo que graficamos aquí es simplemente su vector pero en este gráfico que nos indica dónde se carga más el valor del elemento entonces esto que está aquí es la representación vectorial de la palabra entonces pues cosas más o menos interesantes masajes asociado a la clase de mujeres de 20 por ejemplo o zapatos también asociado con esto sueño hombres de 20 por ejemplo falla pues hombres de 20 estos son los datos nosotros no tenemos nada que ver ahí pero palabras similares palabras similares a estas pues son estas palabras similares a estas con la misma representación entonces a partir de esta información podemos bueno aquí hay otro ejemplo cosmético pues más o menos tiene valores altos con toda la clase femenina aunque también la masculina hay una clase con un valor que se siente un poquito los hombres de 30 o mujeres de 30 eso nos afecta parejo a todos bueno esto es simplemente lo que hablan los datos entonces depende de la colección que use uno es la información que va a sacar pero entonces con este enfoque que propusimos participamos en estas competencias de perfilado de autor en un foro que se llama Panclet es europeo ganamos 2013 14 y 15 con esta representación lo interesante aquí es que ya no participamos pero se sigue usando y sigue siendo un baseline fuerte entonces propusimos digamos esta cosa para esta representación para texto como representar palabras y de ahí pasar a documentos y ahora lo que vamos a hacer es usarlo exactamente igual para procesar imágenes por qué lo vamos a usar exactamente igual pues porque ya tenemos este pivote que nos permite pasar de texto a imágenes entonces lo que vamos a hacer es lo mismo representar cada palabra visual en el espacio de las clases y aplicar las técnicas que tenemos bueno pero palabra visual es como tal palabra o es un conjunto de píxeles la palabra visual es simplemente un vector un descriptor visual un prototipo la podemos visualizar si usas ciertos descriptores por ejemplo ahí lo que usó ahí estudiante que fue DST y sí fue algo así y entonces podemos visualizar pero qué es una palabra visual es simplemente el descriptor visual asociado a ese ejemplo entonces además de usar lo que ya teníamos hicimos aquí una extensión para trabajar con el problema de intraclase entonces observamos que por ejemplo esta es la clase 1 de mariposas esta es otra clase de mariposas pero observamos que incluso dentro de la misma clase puede haber diferentes tipos de imágenes visualmente similares entre sí y diferentes con respecto a las otras entonces lo que hicimos fue extender este enfoque haciéndolo a nivel subclase entonces ahora tenemos esta es la clase 1 hacemos un agrupamiento de ejemplos que se parecen entre sí y ahora tenemos cuatro subclases artificiales y entonces cada palabrita visual o cada token va a estar asociado a cuatro valores por cada una de las clases ¿qué tanto se parece a la mariposa de la clase A con flores moradas? ¿qué tanto se parece a la clase de mariposa 1 con plantitas verdes? etc. entonces tenemos una representación que ahora captura información de subclases algunos resultados os hago este descriptor sí ahora ya casi obsoleto pero bueno era un buen descriptor en ese tiempo esta es la bolsa de enegramas ¿no? de enegramas que teníamos o sea lo primerito esto que está aquí son esquemas tradicionales análisis modelado basado en etópico latence en semántica análisis esta es la bolsa de enegramas perdón y este es unigramas entonces solo palabras un método del estado del arte que hace descomposición en pirámides de las imágenes y de aquí para abajo pues son las propuestas que tenemos nosotros entonces estas tres son las que ya existían ¿no? y estas dos bueno esta que está aquí es la que les acabo de platicar de subclases y esta de hasta abajo lo que hacemos es no hacerlo por clases mezclamos todos los ejemplos hacemos agrupamiento y esos grupos son las nuevas clases ¿no? y bueno podemos ver que obtenemos resultados superiores digamos comparados con las otras variantes aunque en algunas clases por ejemplo en esta no podemos mejorar el estado del arte este es el Spatial Pyramid no me acuerdo ¿cómo se llama? pero es un método que usa información o saca aprovecho de información como de esquinas de múltiples resoluciones etcétera y la base de datos se presta pero bueno aunque los resultados son en promedio positivos siempre queda esa pregunta de cómo nos va comparados con el estado del arte y el estado del arte hoy es Deep Learning entonces lo que hicimos fue un experimento donde bueno hicimos experimentos con estas bases de datos y nosotros tenemos resultados positivos en esta comparado con Deep Learning en esta y en aves y mariposas me parece en las otras no nos dejaba de calle Deep Learning pues son ejemplos digamos aquí son objetos generales aquí son escenas cotidianas de la vida autores entonces lo que hicimos fue buscar digamos aquel nicho donde realmente bueno las observaciones de los resultados que tuvimos aquí donde realmente tiene una ventaja la bolsa de palabras todavía comparado con y nos enfocamos en este enfoque en este problema que se llama clasificación de grano fino entonces aquí lo que tenemos cada uno de estos son problemas diferentes entonces tengo un problema de clasificar 100 clases de aviones donde tengo 100 ejemplos por cada por cada uno de los aviones estos son 3 aviones de diferente clase las diferencias son básicamente el número de ventanas que tienen es la única diferencia entre estas clases entonces es un gran muy fino estos son perros tenemos 10 clases de huskies y entonces aquí ¿en qué se diferencian estos carros? pues en la parte aquí de la frente no tienen una cosita donde tenemos 10 clases y bueno estos son también 120 clases de BMSW me parece donde si las diferencias son muy pequeñas entonces lo que hicimos fue pues trabajar estos problemas con la hipótesis de que Learning no podía capturar esa gran oralidad tan pequeñita y bueno aquí hay algunos resultados que resumen eso entonces estos de acá arriba son los clásicos que teníamos en la tarde anterior las propuestas que tenemos aquí y todo lo que está aquí en medio pues son diferentes modelos de redes neuronales profundas ¿no? algunas famosas como la Google Net o estas que vienen de café que son entrenadas en muchos millones de imágenes y bueno pudimos ver que efectivamente al menos en estos problemas la bolsa de palabras usando descriptores IT le gana o bueno tiene desempeño superior a las diferentes variantes de aprendizaje entonces aunque aprendizaje profundo ya está dominando digamos casi todas las subtareas de visión computacional todavía tenemos algo que se ve ¿no? entonces bueno de nuevo mostramos que el usar herramientas que resuelvan problemas en línea de texto y llevarlas al área de visión computacional también ayudan a subir el desempeño en estas tareas de visión y bueno tuvimos resultados comparables con Deep Learning que ya es decir mucho si están enterados cómo va a estar el estado de la audición y bueno ya para cerrar bueno ¿qué más se puede hacer con esto? pues digamos muchísimas cosas entonces cosas que hemos hecho por ejemplo en paralelo desarrollar métodos que se aplican tanto texto como imágenes con cambios imperceptibles son por ejemplo esto lo que queríamos hacer aquí es en texto tenemos conversaciones de depredadores sexuales adultos tratando de acercarse a un niño en chat y lo que queremos hacer es bueno hace tiempo tuvimos algo que clasificaba ya el chat completo lo que queremos hacer es ir escaneando línea por línea y hacer una clasificación lo antes posible esto se llama Early Text Classification entonces con la menos información posible yo quiero saber cuando hay un depredador sexual hablando con mi hijo y bueno el mismo problema existe en visión computacional que tiene que ver con estos sistemas que maximizan la experiencia del usuario queremos un sistema de visión cuando yo juego con el Kinect que cuando yo le doy un golpe con el que estoy boxeando él lo lo anticipe tal vez y se pueda defender o cualquier cosa entonces son sistemas que tratan de antes de que yo realice una acción reconocerlos y aquí hay un ejemplito donde acá hay un robot que trata de imitar al humano pero como verán pues está desplazado porque no es un reconocimiento anticipado y este ya es un reconocimiento anticipado entonces son dos problemas lo que tengo que hacer es reconocer tan pronto como sea posible la categoría de un documento o de un video ¿no? ¿qué es lo que hicimos? pues algo trivial básico usar el clasificador bayesiano simple en geno si ustedes lo conocen porque es un clasificador que nos permite hacer clasificación independientemente de la cantidad de información que yo tenga ¿sí? pues no voy a ir a los detalles pero básicamente lo que hacíamos era leer ir leyendo el documento y tener un clasificador bayespertenado y bueno cada línea cada palabra que yo leo hago una clasificación ¿sí? y entonces en algún momento yo voy a tener la confianza suficiente para decir aquí hay un depredador sexual o aquí está la acción golpeada por ejemplo y bueno aquí hay unos resultados en esto de detección de depredadores sexuales esta es la cantidad de información que yo uso cuánto del chat estoy analizando bueno son muchos chats son como 5 mil o algo así chats de conversaciones reales entre depredadores sexuales y policías que se hacen pasar por niños y esto que está aquí pues era el baseline ¿no? lo que usaban todos y esto que está aquí pues es usando este clasificador que es un bayesiano simple no hago ninguna contribución ahí simplemente lo usamos con esta representación entonces con un 50 60% de la conversación pues ya puedo digamos con una efectividad del 60% decir si es o no un depredador sexual esto no es suficiente desde luego para este tipo de aplicación pero tenemos desarrollos más recientes donde pues ahora ya somos capaces que con 50% de la información podemos detectar un 80% de los casos la línea azul es el nuevo enfoque la línea esta línea azul es lo que teníamos antes con el parecido pero bueno en clasificación de imágenes aplicamos exactamente el mismo de videos perdón exactamente el mismo esquema y tenemos estos resultados esto que está aquí pues son dos trabajos de 2014-15 publicados en las conferencias TO ¿no? ICCB y este es nuestro método usando Nate Bayes estándar ¿no? entonces superamos el estado del arte considerablemente curiosamente este artículo lo enviamos a ICCB y bueno lo rechazaron lo mandamos a este y lo aceptaron luego entonces aquí la queja fue que era un método sencillo no había ninguna contribución de la parte del método y pues es cierto somos solamente el Bayes pero bueno aún así mejoramos el estado del arte y bueno aquí está también el porcentaje de información y la tasa de reconocimiento y bueno este es otro 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 conjunto de datos aquí no lo dije en el anterior usamos información de profundidad del Kinect y de video aquí en este caso usamos solamente el esqueleto también hicimos una bolsa de palabras del esqueleto y bueno igual mejoramos el estado del arte considerablemente en detección temprana de acciones y bueno ya les paramos tengo otras cosas como aprendizaje de esquemas de pesados aprender cómo voy a determinar ese pesito en la matriz de bolsa de palabras pues exactamente igual lo hicimos para texto y para imágenes en este caso usamos programación genética igual obteniendo resultados aceptados entonces tengo un nicho igual o ha sido digamos un buen nicho para trabajar en términos de investigación y bueno otros resultados pues bien nada más para terminar esto se limita a imágenes a video no bueno ya les platicaba un poquito entonces hay trabajos que ya procesan audio voz por ejemplo video ya lo vimos series de tiempo etc entonces siempre y cuando podamos aprender un codebook o nuestros ejemplos que queremos reconocer o clasificar se puedan representar en términos de un codebook podemos resolver este problema por ejemplo lo hemos aplicado recientemente a detectar con estos acelerómetros en los teléfonos lo que queremos es detectar cuando pasas un bache un tope una boya etc son series de mediciones de un sensor de acelerómetro y lo que hicimos fue de nuevo definir un codebook en este caso el codebook son series de tiempo temporales series temporales y la representación pues sigue siendo un histogram y bueno tuvimos resultados entonces ¿qué más puedo hacer? ya les decía ya esto es en términos generales de lenguaje y visión lo que hicimos o lo que les mostré hoy es como métodos de una área se aplican a la otra y tenemos resultados efectivos o competitivos otras formas de lenguaje y visión pues modelado multimodal de lenguaje y visión simultáneamente tener modelos que aprendan a partir de datos tanto visuales como textuales aprender la interacción entre modalidades visual y textual y bueno nuevas tareas y aplicaciones y lo que estamos persiguiendo dada la tendencia de todos van para allá creemos que tiene mucho potencial aprender estos vocabularios en lugar de usar clustering pues usar deep learning para aprender esas palabritas visuales de manera más efectiva pues para eso están hechas estas redes profundas aprender representaciones que capturan la información y bueno ya nada más para concluir bueno esta de nuevo esta vuelta de palabras fue un poco relegada cuando empezó todo este boom de deep learning pero sin embargo vemos que todavía hay potencial en ella entonces digamos que seguimos trabajando ahí este es el equipo de trabajo dos estudiantes doctorales y dos colegas de ahí del INAOE a los patrocinadores de estos trabajos algunos de ellos y bueno algunas referencias entonces no sé si tengan preguntas comentarios sobre sobre tu método de voz de palabras o sea bueno si compararlo con deep learning pero deep learning es muy costoso el entrenamiento de la red es muy 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 intenso en tu caso cuánto necesitas para bueno deep learning tiene si lo entrenas desde cero necesitas muchísimo tiempo no lo puedes no lo puedes hacer cualquier persona digamos necesitas una una supercomputadora y millones de imágenes y millones de imágenes y mucho tiempo de cálculo no sé seis meses tres meses sin embargo hay un truco donde puedes bueno no un truco donde puedes usar una red preentrenada la que entrenó Google y yo la aplico o la tomo para aún así comparando los tiempos lo que hicimos era si hizo eso pastor en su tesis y era menos costoso hacer la bolsa de palabras con sí que incluso usar la red preentrenada y aplicarle ok ¿y no necesitas un truco de palabras? no ¿cómo funciona la bolsa de palabras? es que estoy viendo uno de los ejemplos en el que tenías una cara pero lo significativo eran los ojos pero si yo hiciese por ejemplo un algoritmo de compresión lo más que hay en la imagen es el fondo o la piel entonces sería una imagen más de piel que de ojos eso depende del escritor que uses entonces empezó con estos descriptores lo que hacían era primero detectar saliencias y eso lo hacían con diferentes operadores no me acuerdo ahorita Harry hizo algunos de esos que detectaban como esquinas y entonces en esa esquina calculaban el descriptor sí entonces es más o menos así como como procede lo que haces es identificas digamos esos puntos de interés calculas su descriptor y eso lo haces para todas las imágenes después haces un clustering y los centroides de los grupos son digamos las palabras visuales la hipótesis es que este centroide captura a todos este tipo de descriptores este otro centroide captura a todos este tipo de descriptores entonces representas un objeto en función de ese espacio de los objetos ¿son los fáciles? sí son los ¿manejas este ganó la energía? no no nosotros no pero bueno hay colegas ahí que sí trabajan pero no nosotros ¿puedes leer una JPG? ah sí sí bueno supongo que sí eso es independiente no sé qué tan útil no he visto muchos trabajos de este tipo de métodos para esa área de seguridad o watermarking y eso pero ¿por qué no es mía? no sé una segunda pregunta no técnica sobre los programas ¿ustedes tienen el programa de ciencia de computación? sí lo que yo quería pues más bien preguntar es ¿tal curso como minería de datos o machine learning o reconocimiento de patrones ¿es un curso mucho de ustedes? sí tenemos aprendizaje computacional que se llama machine learning tenemos reconocimiento de patrones también y minería de datos no tenemos minería de textos sí son cursos de sí de lenguaje lo que pasa aquí nosotros quizás entre los compañeros solo yo trabajo en esa área pero yo me enfoco más en datos poquito de textos imágenes no he trabajado sin embargo todos los imágenes o textos finalmente se convierte a datos por eso yo para mí mi opinión en esa época en cualquier pues programa en computación debe de dar más beso a esas técnicas de análisis de datos sí de hecho sí realmente de acuerdo tenemos el laboratorio de aprendizaje de allá y el conocimiento de patrones somos como 10 investigadores asociados es el grupo más grande y sí digamos que estas son las aplicaciones no lo dije trabajamos en diferentes áreas también trabajo en cosas de big data sumación de datos selección de modelo estas simplemente son aplicaciones y sí todo gira somos casi la mitad de investigadores que pertenecemos a CERO entonces a partir de ahí ya diferentes aplicaciones pero sí el core digamos bueno me atrevería a decir sí es algo más grande y con más interacción con otros colegas de otras aplicaciones pues bueno entonces agradecemos de nuevo a un doctor chau 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 chau